Hey hola a todos, gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy traigo buenas noticias para aquellos que como yo están al tanto de la animación de Candyland, ya que el estudio Goldenlane creadores de Candyland han dado lo que parece ser buenas noticias acerca de su proyecto de animación, y han lanzado un nuevo video el cual se titula, avance del desarrollo temprano, y es bastante interesante ver como esta animación tiene bastante inspiración en Five Nights of Freddy, y también en Biochock, y en la descripción de este video dice lo siguiente, escuchamos sus comentarios. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos a Candyland, un mundo de delicias azucaradas y dulces sorpresas, donde el peligro acecha en cada esquina. ¿Puedes desentrañar los misterios de Candyland y escapar de los traicioneros animatrónicos? Echa un vistazo al trailer de desarrollo inicial ahora para experimentar el maravilloso mundo de Candyland, donde nada podría salir mal. El video tiene una duración de un minuto y seis segundos y en él se nos muestra muchísimas cosas interesantes de las cuales estaré hablando en este video, pero antes debo decirte que te suscribas al canal, si te gustan este tipo de contenido y cosas relacionadas a videojuegos. Pero sin más que decir veamos lo que nos dejo el nuevo video de Candyland. El video comienza con un plano del parque de diversiones bastante deteriorado, dándonos a entender que esto es mucho tiempo después de lo visto en los episodios pasados. En él está Susie sentada y podemos ver la luz roja que sale de sus ojos, pero es aquí cuando el video cambia de plano y nos muestra como Susie vuelve a la normalidad, e incluso repara su mandíbula, recuperando una vez más su rostro. Durante todo el video se escucha la voz del narrador quien está contando cómo él creó aquel lugar para que fuera un lugar alegre, que su inspiración en crear ese lugar fue esa, compartir alegría. Pero que todo cambió porque desobedecieron y no hicieron lo que se les había dicho que hicieran, ya que se suponía que aquel lugar debería de ser un lugar mágico donde nada debería de salir mal. En el video podemos ver como Susie, al haber recuperado su estado normal, no sabe realmente lo que está pasando, es por eso que la vemos caminar alegremente por el lugar, pero es aquí donde se nos muestra a un nuevo personaje, el cual se esconde detrás de una puerta en completa oscuridad. Este personaje ofrece a Susie una paleta y al parecer mete a Susie a la fuerza dentro de aquella puerta. Este personaje se trata de Mr. Smiles. Y algo bastante interesante es como hasta hoy este es el personaje más amenazante de los cuatro animatrónicos principales, ya que si prestas atención a los detalles verás como en este video, Mr. Smiles pasa acechando en la oscuridad y apareciendo en lugares inesperados. ¿Por qué será que los de Golden Lane nos presenta a Mr. Smiles como el animatrónico más amenazante? Es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. En el video también se nos muestran otros planos de Candyland, como nuevos pasillos, y lugares que antes no habíamos visto, incluso podemos ver como Candyland además de ser un parque de diversiones, también es como una fábrica, o una especie de industria. Esperemos que más adelante nos digan realmente que es aquel lugar. Pero bien amigos que pasa con esta animación porque es bastante diferente a las otras que hemos visto. Verán aunque no lo han confirmado en su totalidad, al parecer los de Golden Lane han escuchado nuestros comentarios y están trabajando para hacer de Candyland un videojuego o bien una serie, aún no está claro pero cualquiera de las dos opciones son bastante buenas. Pero bien mis amigos, díganme en los comentarios que les ha parecido este nuevo video y la presentación de Mr. Smiles, y que te gustaría más que hicieran con Candyland una serie o un videojuego. Los estaré leyendo y dando corazones. Recuerda que si el video te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte, con esto me estarías ayudando muchísimo a seguir haciendo más videos, por aquí te dejo otros dos videos que estoy seguro te van a gustar, un abrazo los quiero, y adiós.